Hola, hoy vamos a trabajar el número pi y lo vamos a trabajar mediante las series numéricas de números infinitos que cuando se operan sale el número pi y que ayudaron al hombre a encontrar millones de decimales del número pi. Para ello nos vamos a ayudar de varias cosas, por ejemplo de un artículo de la Real Sociedad Matemática Española, la Resme, también de una presentación que he hecho yo y que todavía la tengo a mitad pero que la estoy arreglando y también de algunas páginas web que nos ayudan a completar la información. Bueno, vamos con esta presentación. Bueno, el número pi es uno de los números más importantes en la historia de las matemáticas y el número pi, por ejemplo, nos aparece cuando estudiamos la longitud de una circunferencia o subárea pero también en cualquier cuerpo redondo. La Tierra es redonda, las órbitas de los planetas pues también necesitan del número pi para poderse estudiar. Entonces el número pi es muy importante para la humanidad pero el problema está que es un número irracional, tiene infinitos decimales, no son periódicos por tanto no se pueden poner en forma de fracción y de ahí el problema. Aquí está el número pi en algunos de sus decimales, evidentemente es imposible aprendérselos todos porque esto no tendría final, pero aquí ahora que vemos estos números decimales parece muy fácil bueno, pues son estos y ya está, pero para llegar a estos decimales el hombre ha tenido que trabajar mucho entonces lo que queremos ver es qué ha tenido que hacer en la humanidad los científicos para poder encontrar estos números. Y en el mundo antiguo al principio se utilizaban aproximaciones, como por ejemplo tres pero fue Arquímedes el primero que explicó un método para poder hallar el número pi que era poniendo un polígono inscrito y circunscrito alrededor de una circunferencia midiendo el perímetro de ese polígono y comparándolo con el de la circunferencia y mediante la fórmula de dividir esa longitud del polígono entre r que sería el radio de la circunferencia aparecería el número pi Cuantos más lados tiene este polígono, pues más exacto es el valor de pi Entonces, en aquel tiempo Arquímedes no tenía la notación decimal pero sí que pudo dar una fracción que se aproximaba mucho al número pi, que era 22 séptimos Otros matemáticos como por ejemplo Viet o Van Zeulen utilizaron el método de Arquímedes para encontrar decimales de pi y bueno, Van Zeulen es el que se lleva la medalla de oro porque construyó un polígono de 2 elevado a 62 lados que es una auténtica barbaridad no físicamente, sino matemáticas en forma teórica y mediante este polígono pudo hallar 35 cifras decimales exactas del número pi trabajó media vida para encontrar el número pi así que no es raro que en Europa llegara a conocerse este número como el número ludolfino antes de que se le pusiera el nombre de pi y bueno, estaba tan contento que lógicamente para él le había sido un mérito pues en su lápida se hizo labrar los decimales del número pi aquí tenemos un sello que está en la Universidad de Leiden sobre Ludolf van Zeulen y aquí tenemos una especie de reproducción de lo que era su lápida porque se perdió en 1800 entonces hoy en día hay una réplica en una de las catedrales que hay en Leiden en Holanda el método arquimediano se abandonó en Europa pero otro personaje que utilizó el método arquimediano era Takebe Katahiro es un matemático japonés y bueno, pues esto tiene mucho mérito lo que él hizo porque los japoneses en esa época no conocían la matemática que se estaba haciendo en Occidente no conocían tampoco la trigonometría y no utilizaban los números árabes y sin embargo él fue capaz de con un polígono de 1024 lados encontrar el número pi con 41 decimales esto fue aproximadamente un poco después de 1700 y si aquí tenemos una página web que se llama The Wall of Pi que tiene un montón de información sobre matemáticos fórmulas matemáticas sobre pi, etc. entonces aquí hay parte del trabajo de Takebe porque Takebe también descubrió otra fórmula, otra serie que se puede utilizar para pi y que bueno, pues tiene un mérito increíble cuando yo he estado buscando información sobre los números japoneses fijaros, aquí tenemos el triángulo de Tartaglia este no es de Takebe pero creo que es de un profesor de Takebe es de esa época, más o menos de cuando vivió Takebe Takahiro entonces este, si os fijáis, es el triángulo de Tartaglia pero lo curioso es que los números que aparecen aquí son palitos o sea que ellos utilizaban unos palos como símbolos para los números bueno, esto tiene un mérito a operar con este tipo de números increíbles de ahí que lo que hizo Takebe pues tuviera mucho, mucho mérito bueno, nos vamos a centrar ya en las series las series numéricas sabemos que son sucesiones ordenadas de números los elementos que componen esta serie pues tienen que tener una cierta relación quizás vienen nombrados por una fórmula matemática y las series pueden contener infinitos términos aquí en la parte de arriba vemos un más infinito pues eso quiere decir que vamos a sumar infinitos términos también la m que hay aquí indica que eso va a ser una suma bueno, pues también se pueden restar porque las series pueden tener números positivos y negativos y cuando los sumamos en realidad lo que estamos haciendo es restar bueno, pues estas series empiezan a emplearse a partir del siglo XVII en Europa y estas series son mucho mejores a la hora de hallar los decimales del número pi porque con menos operaciones o menos dificultosas nos permiten sacar mejores resultados entonces los mejores matemáticos de su época empezaron a encontrar diferentes variedades del número de estas series para encontrar los decimales del número pi antes de esto otro matemático, en este caso indio ya utilizó este método de series y se llamaba Madhama o Madhama de Sangamagranama es de 1340 a 1425 o sea, es aproximadamente unos 300 años antes que en Europa y bueno, Madhama pues fundó una escuela de matemáticos y astrónomos en la ciudad de Kerala, en la India gran parte de este trabajo que ellos hicieron porque allí se concentró una gran cantidad de matemáticos pues ese trabajo una parte se perdió de hecho de lo que hizo Madhama pues hay muchas cosas que no se conservan y si se tienen cosas es también porque sus discípulos las recogieron en libros posteriores y contaron pues lo que él había descubierto lo curioso es que series que vamos a ver ahora a otros matemáticos como por ejemplo Gregory, Newton, Laini, Euler esas series ya están descritas en los libros que hablan sobre Madhama entonces estudiosos posteriores lo que han propuesto es que las series lleven el nombre, por ejemplo la de Gregory o la de Laini pues que lleven el nombre de Madhama delante porque Madhama lo descubrió antes pero también hay otra cierta controversia porque otros sugieren la idea de que quizás monjes que estuvieron esparciendo el cristianismo en la India por ejemplo monjes jesuitas cuando volvían de regreso de la India pues explicaron lo que allí habían aprendido y quizás matemáticos aquí europeos fueron estudiando esas series que venían de allí de la India y contribuyeron luego a que se estudiaran aquí en Europa pero bueno, en todo caso todavía este tema no está muy claro entonces lo dejamos en suspense y vamos a centrarnos ya en personajes matemáticos por ejemplo uno de ellos es John Wallis John Wallis fue profesor en la Universidad de Oxford y es contemporáneo de Newton tiene un trabajo matemático muy fuerte, muy importante y bueno, pues entre otras cosas le debemos el símbolo del infinito así que cuando lo utilizamos el primero que lo propuso fue John Wallis y John Wallis también por ejemplo nos enseñó a representar números enteros en una recta así que cuando ponemos en una recta el cero y ponemos a la derecha los números positivos y a la izquierda los negativos eso se lo debemos a John Wallis bueno, pues aquí aparece un producto de aquí el símbolo este que parece una pi que esto quiere decir producto de términos que cuando se multiplican aparece el número pi y bueno, pues es un producto que le llamamos producto de Wallis que podemos construir con GeoGebra y que podemos ver si es un producto interesante o no para hallar el número pi cuántos decimales necesitaríamos para que aparezca el número pi bueno, pues esto lo podemos hacer con GeoGebra y lo veremos en una construcción posterior el siguiente personaje que quería ver es Isaac Newton todos sabemos de la importancia de Newton en la historia de las matemáticas y las físicas y entonces Newton encontró esta fórmula el arcoseno de X es igual a X más bueno, aquí vemos un montón de términos y bueno, ¿dónde podemos ver cómo encontró esta fórmula? bueno, pues la podemos ver aquí creo que es eso es también en la misma página en The Wall of Pi pues nos aparece un montón de información sobre Newton cómo encontró determinadas fórmulas y bueno, pues en realidad lo que utiliza son derivadas, integrales un teorema del binomio que se llama teorema del binomio generalizado que convierte los binomios en sumas infinitas y bueno, pues gracias a esto él puede encontrar estas series que aparecen aquí ¿qué es lo que hace a esta serie del arcoseno? pues coge y cambia la X por un medio el arcoseno de un medio es pi sextos y despejando pues entonces tenemos esta expresión que nos permite hallar el número pi ¿es buena esta expresión? lo dejo ahí porque como luego lo vamos a poder ver con GeoGebra no sé si en este vídeo o en uno posterior pero con GeoGebra se puede ver entonces a ver si me deja un momentito volver hacia atrás bien pero no solamente descubrió esa fórmula descubrió otra más y entonces quería mostrar esta que es una fórmula muy curiosa Newton se pone a estudiar esta circunferencia de centro 0,50 y de radio un medio aquí está su fórmula matemática entonces lo que quiere hallar es este área azul que vemos aquí y que escrito matemáticamente sería la integral entre 0 y un cuarto de la raíz de x menos x al cuadrado esta fórmula sale de desarrollar esta fórmula de la circunferencia y cuando vamos trabajándola al final aparece esta esta fórmula que no es tan difícil pero Newton no está interesado en hallar esta integral matemáticamente lo que está interesado es en utilizar esta integral para hallar pi ¿y cómo lo hace? bueno en realidad lo que tiene aquí arriba este área sería un sector circular al que le quitamos un triángulo y bueno pues no es muy difícil encontrar el área de este sector circular es pi partido 24 y tampoco es difícil encontrar el área de este triángulo es un triángulo de 60 grados es un triángulo del que conocemos dos lados por ejemplo la base y la hipotenusa entonces se puede hallar el área del triángulo por base por altura y nos sale raíz de 3 partido 32 entonces haciendo la diferencia tendríamos el valor exacto de ese área que nosotros buscamos la azul lo que hace Newton es utilizar un teorema que él había encontrado anteriormente que era el teorema del binomio generalizado que convertía esta expresión en una suma infinita el raíz de x menos x al cuadrado entonces haciendo los despejes correspondientes se encuentra con esta fórmula que permite hallar el valor de pi y que podemos programar en GeoGebra y ver si es buena o es mala bueno pues aquí vemos como Newton va utilizando todo lo que va aprendiendo y todo lo que va descubriendo para seguir progresando y lo va aplicando a muchas cosas entonces es interesante ver el trabajo de Newton porque desde luego es un genio de las matemáticas absoluto otro contemporáneo de esa época es el matemático James Gregory también es astrónomo y se le consideró en su tiempo como el matemático más importante en las islas británicas después de Newton y James Gregory coge esta serie 1 menos x al cuadrado más x a la cuarta menos x a la sexta etcétera y que estaba que valía 1 partido 1 más x al cuadrado e integrandola poquito a poco por cada término término a término le sale esta otra serie que llamamos serie de Gregory que ya hemos dicho que que Madaba la encontró el matemático indio unos 300 años pero bueno no era en teoría conocida en Europa entonces aquí tenemos a Gregory que con esta serie en principio él no la utilizó para el número pi no le dio importancia pero que otros matemáticos posteriores si le dieron por ejemplo fijaros que aquí pone al cotangente de x que utiliza que ocurriría si cambiáramos la x por un 1 en toda la serie bueno pues ocurriría lo que hizo Leinny a Leinny se le ocurrió cambiar esa x por un 1 y entonces encontró que el arco tangente de unos pi cuartos y aquí aparece una serie muy bonita 1 partido 1 menos un tercio más un quinto es una serie de términos alternos van saliendo positivos y negativos y bueno pues esta serie aquí tenemos su forma comprimida pues se puede utilizar para hallar pi sobre Leinny y Newton no vamos a contar nada importante porque son genios absolutos de las matemáticas y son muy conocidos ¿vale? pero por ejemplo podríamos establecer la siguiente competición y ya que encontraron sus fórmulas más o menos por la misma época ¿cuál era mejor? ¿la de Leinny o la de Newton? bueno pues esa será una actividad que veremos no en este vídeo sino en uno posterior que voy a hacer sobre estas mismas series y continuando con el trabajo de Gregory Abraham Sarr que fue no digamos que era un matemático era comerciante pero tenía amplios conocimientos sobre física sobre matemáticas sobre óptica estuvo trabajando en el observatorio de Greenwich en el observatorio real y allí por ejemplo coincidió con Edmund Halley que es conocido por descubrir el cometa Halley bueno pues este personaje se le ocurrió a Halley y a él pues sustituir dentro de la serie de de Gregory sustituir la X por 1 partido raíz de 3 entonces el arco tangente es pi sextos y haciendo los cambios y operaciones correspondientes nos encontramos con esta otra serie y bueno pues ahora cabe la idea cuál es mejor la de Leiniv o la de Sarr lo cierto es que Sarr si la empleó para encontrar los decimales del número pi y encontró 71 ahí ya se cansó de calcular porque el hecho de que las series pues sean mejores para calcular decimales de pi no quiere decir que no sea costoso su encontrar los decimales hay que hacer muchas operaciones entonces esta serie es muy buena pero yo me pregunto ¿y qué es mejor? ¿la serie del arco tangente de Gregory y de Sarr y Leiniv o la serie del arco seno de Newton? bueno pues esto lo podemos ver también con GeoGebra y entonces podremos ver cuál de ellos era mejor y ya como último personaje que quería ver es Leon Areuler Leon Areuler tiene un montón de resultados matemáticos y en ese montón de resultados matemáticos aparece el número pi por todas partes yo solamente he puesto dos pero tiene muchísimos tiene series tiene fracciones continuas tiene un montón de de series donde aparecen potencias de pi entonces su trabajo es impresionante y bueno podemos programar una de estas series con GeoGebra y lo mismo comprobar cuál de las series es mejor si son mejores las de Euler si son mejores las de Newton si son mejores las de Leiniv en concreto estas series estuvieron todas muy bien pero solamente adelanto algo de lo que veremos más adelante las series que hemos visto eran demasiado lentas para encontrar el valor de pi es decir teníamos que hacer muchos cálculos para encontrar pi entonces hubo que esperar a un contemporáneo de Euler que se llamó John Machin un matemático inglés que encontró una fórmula maravillosa para encontrar los números decimales de pi y además es maravillosa porque combina la integración la derivación que es las series de Taylor entonces con Taylor las derivadas él consigue hacer unas series infinitas que eran mucho más fáciles de calcular y que permitían encontrar decimales de pi con una rapidez tremenda entonces Machin es el primero que llega a los 100 decimales del número pi y eso lo veremos posteriormente en otro vídeo y veremos algo de su trabajo también con GeoGebra entonces lo que vamos a pasar ahora es simplemente en este vídeo para terminar vamos a ver dos actividades de GeoGebra que nos van a enseñar cómo representar estas series en la vista gráfica cómo trabajar con series en la vista gráfica y cómo trabajar con las series cuando trabajamos con GeoGebra CAS estas actividades las podemos utilizar con alumnos de cursos superiores sobre todo alumnos de excelencia donde les podemos enseñar a programar estas series en GeoGebra y que ellos vean cómo se pueden representar y cómo cambiando el número de términos que utilizamos en los cálculos pues van mejorando los decimales de pi la única dificultad que tiene GeoGebra es que solamente nos permite hallar 15 decimales y entonces nos quedamos un poquito cortos 15 decimales en algunas de las series es poco pero sí que permite hallar diferencias entre el número pi y el número que nosotros hallamos y a veces esas diferencias sí que nos van indicando muchos más decimales de 15 y esto puede venir bien porque aunque nosotros no lo veamos podemos ver por ejemplo que nuestros 15 decimales son correctos el programa sigue haciendo restas entonces nos indica si tenemos más de 15 decimales bien correctos y que están en pin bueno aquí tenemos las dos series que queremos trabajar una es la serie de Lightning y otra es el producto de Wallis pero lo que queremos ver es como hay una cierta diferencia entre lo que hacemos en la vista CAS de cálculo simbólico y lo que hacemos en la vista gráfica en la de cálculo simbólico cuando pulsamos si ponemos perdón tenemos que escribir aquí en la parte de arriba si ponemos por ejemplo Ley NIF y atención cualquier cosa que vayamos a escribir aquí viene o vale la pena poner dos puntos igual para que se quede bien definido y el programa GeoGebra suma ese valor escribimos suma y atención aquí aparece una opción muy buena que es esta de aquí que pone expresión variable valor inicial valor final vale esta expresión no aparece en la vista gráfica vamos a verla en un momentito pulsamos aquí sobre la vista gráfica veis como ha cambiado los iconos y aquí venimos a la línea de entrada y ponemos suma y bueno hay varias opciones de suma por ejemplo nos dice si suma una lista si suma una lista y hay que decirle cuántos elementos de esa lista va a sumar esto sería si vamos a sumar una lista con lista de frecuencias pero en ningún caso aparece la expresión anterior entonces esto que ocurre que cuando estamos trabajando en la vista gráfica nos obliga a trabajar con secuencias entonces vamos a ver ahora después una actividad que yo voy a hacer donde solamente vamos a trabajar con la vista gráfica y vamos a ver como tanto la serie de Lightning como el producto de Wallis se construyen a partir de secuencias bueno vamos a ver en un momento como se construirían en la vista de cálculo simbólico CAS tanto la serie de Lightning como el producto de Wallis y en la siguiente actividad lo veremos en la vista gráfica colocamos en la vista gráfica un valor de variable que va a ser n que va a oscilar entre 1 y 1000 y esto es lo que con este valor es con el que vamos a jugar para sacar términos de esa serie entonces ahora donde viene expresión perdona que está muy grande esto vamos a hacerlo que haya más sitio aquí tenemos que poner que es la expresión de la fórmula que nosotros vamos a escribir entonces como va a ser la serie de de Lightning que es esta primera que pongo aquí en la imagen entonces voy a ponerlo aquí de la siguiente manera menos 1 elevado a m partido por 2m más 1 voy a ver en un momento que igual si es que el Mac tiene una dificultad que es que cuando pones los acentos se come lo siguiente que escribes en este caso como es una consonante se la come entonces hay que poner aquí la m yo creo que todo lo demás está bien escrito venimos aquí valor de la variable m valor inicial pues esta serie empieza en 0 así que pondríamos 0 y valor final pondríamos n que es el número de términos que queremos sumar entonces aquí entonces aquí tenemos que el INIT vale 2 tercios pero si queremos que esto sea más grande lo moveríamos así pero claro ¿qué ocurre? que aquí aparece una fracción que nos está mareando ¿no? entonces lo que en realidad querríamos es ver qué valor sale cuando hacemos esta suma entonces aquí lo que hay que poner es en vez de darle al igual hay que darle al valor numérico mediante una aproximación que es con el signo de aproximadamente igual y aquí sí que aparece lo que nosotros queremos que es un valor decimal pero si nos fijamos en un momento esta suma del INIT es pi cuartos entonces lo que tendríamos que hacer aquí es poner en la parte de delante 4 por la suma que acabamos de escribir ¿vale? eso es 4 por la suma que acabamos de escribir le damos al aproximadamente igual y ahora sí aparece un número cercano a pi pero claro con dos decimales entonces como nosotros queremos ver más decimales para ver cómo se comporta esta serie lo único que tenemos que venir es a opciones redondeo y decirle que queremos 15 decimales y entonces aquí aparece nuestra sucesión que lo único que tendremos que hacer aquí es aumentar el número de términos para ver cómo la sucesión va cambiando y va acercándose al valor decimal ¿vale? ahora vamos a hacerlo con el de igualis el de igualis su definición es más compleja pero lo vamos a hacer de una manera muy similar y pondríamos igualis dos puntos igual dos puntos recuerdo que es para que el programa asuma el valor que aparezca en esta operación y lo asuma y aparezca aquí en la vista algebraica de esta manera podremos tomar ese valor y hacer otras operaciones que necesitemos con él entonces aquí pondríamos atención producto y de las opciones que aparecen aquí la que me interesa es esta expresión fijaros que esta expresión es más compleja que la de ley porque para cada término necesita dos productos vamos allá y vamos a poner por si acaso voy a poner otra variable 2p y vamos a poner también partido por 2p menos 1 ponemos el signo de multiplicar y ahora pondríamos 2p partido 2p más 1 variable variable p valor inicial pues aquí vemos que el producto de Wallis empieza en 1 por valor inicial 1 a ver que creo que aparece aquí índice final bueno pues este me imagino que será el valor final el valor final va a ser n y entonces ahora para que el ejercicio esté bien vamos a fijarnos un momento porque el valor resultante del producto de Wallis es pi medios así que nosotros tendríamos que multiplicar por 2 este producto para que se acerque a pi muy bien pues ya estamos aquí y entonces le damos al signo de aproximadamente igual y vemos como efectivamente nos aparece el producto de Wallis con 15 valores que vemos que se acercan bastante a pi entonces aquí ahora mismo tenemos 471 valores lo único que tendríamos que ir haciendo es modificar el valor de n para ver como tanto la serie de Leinit como el producto de Wallis se van acercando al valor de pi ¿vale? normalmente el valor de Wallis es un poquito mejor por lo que yo he visto que la serie de Leinit bueno en la siguiente actividad vamos a ver esto mismo que he hecho aquí pero utilizando la vista gráfica 1 con lo cual vamos a tener la ventaja de que vamos a poder representar estas series se va a poder ver el resultado mucho más mucho más bonito pero va a tener la dificultad de que la vamos a tener que trabajar consecuencias bueno vamos a crear ahora una actividad que va a consistir en crear las series de Leinit y el producto de Wallis con GeoGebra y ver como estos se van acercando al valor de pi para ello tengo aquí un documento que he creado previamente con algunas instrucciones de GeoGebra que nos van a permitir ir más rápido en la creación de esta actividad bueno lo primero de todo es que como es una serie pues vamos a crear muchos términos así que lo primero que vamos a hacer es crear pues por ejemplo aquí un valor n que va a ser el que nos va a decir cuántos términos van a tener pues estas sucesiones y series que vamos a estudiar entonces vamos a poner un valor mínimo de 1 un valor máximo de 1000 aquí podemos poner el valor que nosotros queramos siempre que el ordenador responda cuantos más términos pues tenga nuestra sucesión pues va a ser mucho mejor pero yo creo que con 1000 mi ordenador pues va a decir basta así que aplicamos y bueno pues lo primero es vamos a ir a las a la serie de Leinir que para mi gusto es más fácil entonces vemos que esta sucesión está formada por fracciones en los denominadores están los números impares y en los numeradores siempre hay un 1 y la sucesión va alterna con menos más menos más todo esto si lo sumamos pues nos da pi cuartos esta sería la forma todo lo que tenemos aquí del sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito esta sería la forma comprimida de describir nuestra serie entonces bueno pues los valores aislados este 1 partido 1 el 1 tercio el 1 quinto con sus respectivos signos los vamos a crear utilizando esta secuencia que hay aquí a la cual le voy a llamar Leinir la secuencia nos permite crear listas de valores entonces la fórmula que nosotros vamos a escribir es la que tengo señalada aquí en azul que sería menos 1 elevado a m partido 2m más 1 esto si nos fijamos es lo mismo que tenemos aquí escrito nada más que he cambiado la n por la m porque la n es el número de términos que yo voy a crear aquí le tengo que decir a la secuencia cuál es la variable que va a utilizar mientras se ejecuta la secuencia y esa variable es m ¿cuál es el valor más pequeño que va a tomar m? 0 porque es lo que dice el sumatorio ¿y cuál es el valor más alto que va a tomar la serie? va a ser n entonces va a ser n que es el número de términos que yo quiero tener así que copiamos con un control c nos venimos aquí a GeoGebra y hago un como nube y bueno comprobamos que todo se ha copiado bien quizás algo falle yo por ejemplo estoy viendo que aquí el menos 1 no se ha puesto pero bueno lo pongo yo a mano y ya está y bueno y le damos solamente le he dicho que cree un término luego como esta sucesión empieza desde 0 tenemos dos valores 1 y menos 0,33 parece que lo está haciendo bien ¿vale? podemos dar algún valor más para por ejemplo vale por ejemplo así e intentar ver si la sucesión lo está haciendo bien yo creo que que sí así que continuamos hacia adelante después vamos a crear las sumas de esta sucesión le vamos a llamar slainith y también es una secuencia entonces lo que utilizamos esta instrucción que pone aquí suma de lehinith y esperad el 4 ahora explicaré por qué suma lehinith p esto quiere decir que lo que va a hacer es va a sumar los valores de la lista a la que hemos llamado lehinith anteriormente y va a sumar p valores ¿vale? esos p valores van desde 1 hasta n ¿no? y por qué multiplico por 4 porque esta serie vale pi cuartos ¿vale? así que hay que multiplicarlos por 4 muy bien pues vamos a coger esta esta serie la hacemos un común c por si quiere el ordenador vamos a venir a geogebra y hacemos un común v comprobamos que están todos los datos yo creo que puede estar bien y le damos bueno ¿qué es lo que vemos aquí? pues que efectivamente vamos a traernos un poquito esto para acá que efectivamente aquí van apareciendo valores que se van apareciendo a pi al principio poco como por ejemplo este 4 este 267 pero claro esta asociación o esta serie hay que tener paciencia con ella y poquito a poco va alcanzando valores que se acercan más a pi ¿eh? y ahora vamos a ver cómo se comporta esta serie entonces lo mejor que podemos hacer es vamos a decirle vamos a tomar como referencia la recta igual a pi así que voy a escribir pi creo que así va a funcionar perdonad si no funciona lo quitamos ponemos pi y aparece esta esta línea recta que nos va a servir de referencia para saber dónde está pi en cada momento bien pues ahora vamos a poner una sucesión de puntos o una secuencia de puntos que nos van a llevar y que nos va a permitir ver cómo se va comportando la serie de de Leinitz entonces vamos a seleccionar esto y esta secuencia no le he puesto nombre porque se me ha olvidado ponérselo pero estaría formado aquí veis donde pone q pues esta sería la coordenada x y aquí donde pone elemento de la suma de Leinitz el elemento q esto serían las y entonces van a aparecer tantos puntitos como valores tiene esa sucesión en nuestro ejercicio así que hago un común c vengo aquí y pongo puntos de Leinitz le he llamado P Leinitz hago un común v y entonces compruebo que todo esté bien que no me he dejado nada creo que no le damos y aquí tenemos nuestra sucesión bueno como veis aquí pues aparecen los puntos claro si esta ventana de la vista gráfica 1 pues hay que acomodarla un poquito para que se puedan ver el máximo de puntos posible entonces ahora venimos por ejemplo por aquí a ver si me deja vale con el botón derecho donde pone vista gráfica a veces da un poquito de guerra esto pero vamos a cambiarle el valor x mínimo bueno pues como solamente utilizamos valores positivos de la x vamos a poner aquí 0.1 y el valor máximo de la x pues vamos a poner 20 por poner un valor el valor mínimo de la y aquí si que me interesa me interesa que sea poquito menos 0.1 para que no se vea mucho eje y debajo del eje x y me interesa que el valor máximo este 7 a lo mejor es demasiado alto vamos a poner pi más por ejemplo vamos a poner más 1 pi más 1 damos a cualquier otro valor para que el programa nos aseguremos de que está admitiendo esta posibilidad y veis como se ha ajustado la ventana a lo que nosotros queremos si queremos por ejemplo ahora mismo no podríamos modificar nada vale tendríamos que hacer a ver si me deja el ratón si si queremos modificar los límites de nuestra pantalla tendríamos que hacerlo con la rueda del ratón vale ahora me va muy mal el ordenador porque como está haciendo la grabación pues claro está costando bastante vale un segundito vale vamos a moverlo por aquí para que no moleste bien bueno pero ahora lo que queremos es esta sería la serie de límites solamente hay 26 valores en pantalla queremos compararla con el producto de Wallis el producto de Wallis es más difícil de definir con GeoGebra pero vamos a hacerlo bueno estaría esta espera un segundo que el ordenador cuando hace grabaciones va un poquito regular bueno no me hace mucho caso un segundin vale este producto de Wallis veis que está formado por dos productos aquí hay o dos dos fracciones así que cada término del producto de Wallis tiene dos fracciones muy bien pues yo he creado aquí lo primero una secuencia de valores que sería como si dijéramos una sucesión aquí está el producto se define como como una secuencia lo mismo esta es la primera fracción esta es la segunda fracción la variable que va a utilizar la secuencia es q y va desde u hasta n todas estas instrucciones de las secuencias es hay que probarlas puedes leerlo en la documentación de GeoGebra pero son ideales para sucesiones y series y claro como es de Wallis pues vamos a llamarle Wallis así que hago un common c me vengo aquí y hago un common v me fijo que esté todo bien es posible que el menos uno he visto antes que fallaba y aquí vuelve a fallar pero lo demás se copia bien vale pues en teoría si no da ningún problema esto tendría que funcionar vale aquí tenemos los términos de Wallis ahora vamos a por los productos de Wallis los productos de Wallis como vemos aquí dan pi medios así que hay que multiplicarlos por dos entonces utilizamos la instrucción producto aquí hay que decirle cuál es la sucesión perdón cuál es la lista de donde va a tomar los valores esa lista se llama Wallis y aquí hay que decirle cuántos valores va a multiplicar entonces yo he dicho que R entonces el R va desde 1 hasta n valores muy bien pues cogemos esto de aquí que le hemos llamado P Wallis como en C nos venimos aquí y pegamos como en V comprobamos que está todo bien le damos y bueno pues aquí empiezan a aparecer valores que al principio no se parecen mucho a los de Wallis perdón a los de Pi pero que a la larga sí se van a parecer y entonces vamos a verlo con el siguiente que va a ser más nos va a aclarar mucho más estos son los puntos de Wallis le he llamado PT de Wallis de puntos también es una secuencia entre paréntesis colocamos los puntos la S va a ser la coordenada X y lo que viene después de la coma va a ser la coordenada Y y que va a ser los elementos de la sucesión que hemos hecho antes de P Wallis bueno pues copiamos esto como en C me cuesta un poquito a veces bueno ya estamos aquí como en V comprobamos que todo está bien creo que no va a dar ningún problema y aquí están los puntos como puede haber un poco de de problema en saber quién es un de Wallis y porque están todos parecen del mismo color vamos a cambiarles a estos los de Wallis y los vamos a poner de color rojo a ver si se deja un momentito de paciencia que sabéis que esto es problema de los ordenadores y sobre todo porque estoy haciendo una grabación bueno parece que ya esto va teniendo mejor pinta mirad los rojos son la sucesión de Wallis y los verdes son la sucesión de Laini y siempre da la impresión de que los de Wallis están más cerca de la recta de igual a pi que los de Laini pero claro dan la sensación y a lo mejor es en un principio los primeros valores entonces necesitaría un poquito más de información para saber cuál de las dos sucesiones es mejor ¿vale? entonces para hacer esto vamos a escribir un texto y el texto va a ser el siguiente mirad cuando tenemos vamos a decir cuántos valores tenemos en este momento esos valores vienen determinados por la variable n así que ponemos cuando tenemos n valores las aproximaciones a pi lo vamos a coger aquí del símbolo y aquí de las letras griegas a pi son ponemos dos puntos y ponemos Laini damos un espacio entonces aquí lo que vamos a decirle es en el momento en el que en el término en el que estamos el término n queremos ver cuánto vale la aproximación en Laini cuánto vale la aproximación por Wallis entonces vamos a coger la sucesión de Laini que será la S la suma pero en vez de dejarla así que veis que aparece aquí debajo toda la secuencia toda la lista de valores lo que vamos a escribir es lo siguiente mirad elemento ponemos aquí un corchete la la lista de valores es Laini y ahora hay que decirle qué valor me interesa que es el n creo que he puesto coma bien sí y entonces cierro el corchete muy bien y ya tenemos ahí la serie vale fijaros que aquí abajo pone 3,1 esto lo vamos a arreglar ahora y aquí vamos a poner Wallis y vamos a poner lo mismo vamos a poner los productos de Wallis que le hemos llamado P Wallis y entonces ahora vamos a quitar el y bueno vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes escribimos elemento ponemos un corchete de Wallis coma n y cierro el corchete bien y le damos a ok bueno aquí lo que estamos viendo es cómo se comportan las la sucesión y el producto de la sucesión de Laini y el producto de Wallis pero claro aquí tenemos poca información porque solamente aparece un decimal entonces tendríamos que venir aquí a las opciones y donde pone redondeo vamos a decirle que nos diga 15 decimales porque es que con 1 es muy poco muy bien entonces fijaros cómo se están comportando en el término 26 o si queréis a quitar ahora mismo si me deja eso es en el término 26 vamos a hacerlo un poquito más grande que se vea en el término de la progresión el término 26 lo que está ocurriendo es que la serie de Laini vale 3,1031 solamente tiene un decimal correcto y la serie de Wallis tiene 3,11 solamente llevamos 26 valores pero claro es que le hemos dicho 1000 entonces podemos ir moviendo aquí la N y vemos como por ejemplo Laini en algunos casos vale 3,14 en otros Wallis vale 3,139 claro cuál de las dos es mejor la de Laini o la de Wallis bueno ya hemos visto que la de Laini que es la verde parece que va por debajo de la de Wallis algunos diréis bueno es que en algunos momentos la serie de Laini está por encima de la recta igual a Pi bueno si eso es verdad pero porque sabéis que la serie de Laini va sumando y restando valores entonces hay veces que cuando suma valores se queda por encima y luego cuando los resta se queda por debajo vale pero poquito a poco si os fijáis se va acercando a Pi por arriba y por abajo lo que queremos saber es cuál de las dos aproximaciones es mejor bueno vamos a utilizar aquí también lo tengo pensado que es vale bueno un poquito de paciencia que aparezca una nueva instrucción a esta le vamos a llamar está quieto bueno cuando estoy haciendo grabaciones el ratón de de Apple da más problemas que un ratón normal eso lo digo para aquellos que tengáis un ordenador Mac funciona mejor el ratón normal de cualquier ordenador Windows que el de Apple en estos momentos luego cuando no hay grabaciones entonces funciona mejor el de Apple bueno pues vamos a llamarle de Delaney esta va a ser la diferencia y lo voy a considerar como el valor absoluto de la diferencia entre el valor de Pi y el elemento que estemos considerando en ese momento de la serie Delaney vale entonces vamos a hacer un common C le ponemos aquí un common V ya hemos dicho antes que lo que son los menos parece que cuando hacemos la copia desde un PDF no funciona de forma correcta pero bueno lo ponemos así y ahí estaría la diferencia del Iniz y a ver si quiere vamos a venirnos al documento aquí tenemos la diferencia entre Pi y los valores del producto de Wallis sería esta línea de aquí hacemos un common C nos venimos aquí y hacemos un common V y le damos a esperar que va a faltar el menos si no la vamos a liar eso es vale entonces ahora vamos a poner un mensaje de texto que nos aclare cuál de las dos es mejor entonces vamos a venir ponemos aquí un documento de texto ponemos por ejemplo aquí abajo y lo hacemos nuevo y pone la diferencia entre Pi pues bueno aprovechamos que están aquí los símbolos aquí está eso es entre Pi y vamos a poner aquí dos puntos serie de leining es dos puntos dejamos un espacio y cogemos como objeto la diferencia de leining y abajo ponemos producto de Wallis es ponemos dos puntos y ahora ponemos la diferencia de Wallis eso es le damos al ok hacemos un poquito más grande este texto para que se pueda ver bien en el vídeo bueno pues estaría más o menos así y si os fijáis cuando llevamos 400 valores la serie de leining tiene una diferencia de 0,0024 mientras que el producto de Wallis es 0,001 o sea que lo que vemos es que el producto de Wallis ahora mismo que estoy en el valor 401 es mejor que la serie de leining pero esto lo podríamos seguir mirando aumentando el valor y vamos a dejar esto un poquito abajo que nos está molestando seguimos aumentando el valor de la n y entonces vemos como pues las distintas los distintos términos tanto de la serie como del producto como van afectando tanto al valor de pi como en una como en otra y a sus diferencias bueno vamos a coger los 1000 que es lo máximo que yo he hecho para que el ordenador no se vuelva loco y entonces tenemos que para leining es 3,1405 y para Wallis es 3,1408 ¿cuál de las dos es mejor? bueno pues la que es mejor es la de Wallis entonces pues aparentemente es mucho mejor el producto de Wallis para encontrar los valores de pi que los de leining claro en el infinito pues tanto una como otra se van acercando a pi pero siempre hay una que se acerca más rápido que la otra y en este caso el producto de Wallis es mejor que la serie de leining ¿vale? bueno solamente tienen dos decimales correctos entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno pues seguramente tendremos que tener no solamente 1000 operaciones sino que tendríamos que tener cientos de miles de operaciones para tener los primeros decimales correctos no solamente dos a lo mejor tener cuatro o cinco o seis es ya cuestión de ponerse y probar y bueno si tenéis en casa un buen ordenador y sobre todo cuando no estáis haciendo grabaciones pues seguramente vais a poder comprobar qué es lo que pasa con estas dos series series y productos y no solamente con estas sino también con las de Newton y otros matemáticos que hemos visto en la presentación